¿Qué onda gente? En este vídeo voy a hablar sobre el backtracking, que es una estrategia para encontrar soluciones a problemas que satisfacen restricciones. Y la idea no es seguir leyendo una definición de Wikipedia, ni de algún libro, ni de ningún lado, sino que como ya es costumbre en este canal, les voy a explicar el tema dando un ejemplo real, y después voy a abstraer la solución, y con eso creo que va a quedar clarísimo en qué consiste el backtracking. Para el ejemplo, lo que voy a hacer es programar este bot que resuelve los Sudokus, más difíciles en menos de un segundo. Supongo que ya todos saben jugar al Sudoku, pero por las dudas lo explico en 30 segundos para que nadie quede colgado. Básicamente tenés una grilla de 9x9 separada en cuadraditos de 3x3 que viene con algunos números ya puestos, y lo que tenés que hacer es rellenarla con números del 1 al 9, de tal forma que ninguna fila tenga números repetidos, o sea, cada fila tiene que tener todos los números del 1 al 9, no puede tener dos iguales. Exactamente lo mismo tiene que pasar para todas las columnas, si se fijan, en ninguna se repite ningún número, todas tienen los números del 1 al 9. Y finalmente lo mismo se tiene que cumplir para cada uno de los cuadraditos de 3x3. Otra vez, en ninguno se repiten números. Y eso ya es todo, así que ahora pasemos a buscar una solución. ¿Cómo se imaginan que es una forma fácil de resolver un Sudoku algorítmicamente que te asegure encontrar una solución si es que hay, y también se dé cuenta si no existe ninguna solución? Por lo menos para mí, la opción más fácil y más intuitiva es simplemente probar todas las combinaciones de números posibles. Vamos probando una por una y vemos si nos quedó un Sudoku válido. Si es válido, ya está, ganamos, encontramos la solución, y si no, seguimos probando. Una forma de hacer esto es ir probándolos en orden. Empezamos poniendo unos en todas las celdas, esto no es una solución, así que cambiamos el 1 al final por un 2, no es una solución, ponemos un 3 y así hasta el 9. Ninguno de esos sirvió, así que cambiamos el anterior por un 2, y probamos 2-1, 2-2, 2-3, y ahí ya se entiende cómo podríamos ir probando todos uno por uno. De esa forma, si hay alguna solución, obviamente la vamos a encontrar, porque probamos literalmente todas las opciones posibles. De hecho, si hay más de una solución, podemos encontrar todas, y si no hay ninguna solución, también nos vamos a dar cuenta, porque si probamos todas las combinaciones y no encontramos ningún Sudoku válido, no hay solución. En este caso, sí hay solución, y es esta. Esto es lo que se conoce comúnmente como búsqueda por fuerza bruta. Buscar una solución probando todas las combinaciones de inputs posibles. Es generalmente la forma más fácil de resolver un problema, porque la idea es súper simple, y si lo querés programar, suele ser un par de forza anidados y listo. Y sirve para resolver muchísimos problemas. Todo muy lindo, parece que ya encontramos la técnica algorítmica perfecta para resolver el Sudoku y cualquier otro problema, pero por algo no se usa para casi nada la fuerza bruta, y veamos por qué en el Sudoku. En este Sudoku tenemos 25 celdas vacías, y dijimos que íbamos a probar todas las combinaciones una por una. Ahora, contemos cuántas combinaciones o formas de llenarlo existen. Para la primera celda vacía tenemos 9 elecciones posibles, los números del 1 al 9. Para la segunda lo mismo, 9 posibilidades, y así para cada una de las 25 celdas. Entonces, la cantidad de posibilidades totales es la multiplicación de todo esto, que es 9 elevado a la 25, que es, bueno, este número que viene en pantalla, que ni siquiera me animo a decir lo de lo grande que es. Para que se den una idea de lo que implica tener esa cantidad de combinaciones posibles, supongamos que tienen una compu extremadamente rápida que puede probar 100 millones de Sudokus por segundo. Bueno, la cantidad de años que tardarían en probar todas las combinaciones son 227 millones. Y eso teniendo un Sudoku con 25 posiciones vacías. Los más difíciles de la página sudoku.com tienen alrededor de 60 posiciones vacías. Con ese número la cantidad de combinaciones pasa de ser esta que vimos antes a ser esta que viene acá. O sea, probar todas esas combinaciones es incluso más inviable. Y capaz que ahora están pensando ¿Este boludo me hizo fumarme 3 minutos de video para darme una solución que ni siquiera sirve? Y sí, pero no. Porque ahora le vamos a meter un pequeño cambio a esta solución y vamos a pasar del algoritmo que tardaba 227 millones de años en la supercomputadora a uno que tarda milisegundos en mi computadora. Una forma de ver el problema es como un árbol de decisión. En este caso tenemos 25 celdas vacías entonces tenemos que tomar 25 decisiones que serían elegir un número para cada celda. Entonces el árbol quedaría así. En la raíz tendríamos la grilla con la que empezamos y en la primera decisión vamos a elegir qué número poner en la primera celda vacía. Entonces de acá saldría una rama en la cual elegimos poner un 1 en la primera celda. Otra rama en la que elegiríamos poner un 2, otra rama en la que pondríamos un 3 y así con todos los números hasta el 9. Y ahí ya nos quedó el primer nivel del árbol listo. Ahora vamos por ejemplo por la primera rama. De acá se desprenderían otras 9 ramas que serían todas las decisiones para la segunda celda vacía. Cada una poniendo un número del 1 a 9 en esta segunda celda. Y así podemos seguir con cada nivel. Se le van a ir desprendiendo 9 ramas de cada nodo hasta que llegamos al último nivel del árbol, el nivel 25, que serían las decisiones para la última celda. Si se fijan, en este nivel tenemos todas las combinaciones posibles. Las mismas que probamos antes, en el mismo orden y todo. Así que recorriendo el árbol podríamos de la misma forma que antes encontrar una solución. Probando todas las combinaciones. Aunque obviamente seguiríamos tardando 227 millones de años. Y acá es donde viene la observación clave. Volvamos para arriba a la raíz del árbol. En este nivel pusimos todas las combinaciones para la primera celda. Pero por ejemplo, en la primera rama estamos poniendo un 1 teniendo un 1 al lado. Entonces, no importa lo que pongas en las celdas que quedan por llenar, esto siempre va a ser un Sudoku inválido. Porque ya ahí arriba tenés un error. Entonces, no hace falta seguir probando todas esas combinaciones que tienen un 1 en esa primera celda. Podemos pasar directamente a la rama del número 2. Y acá podemos ver que en ese cuadradito también hay un 2. Así que tampoco es válido. Entonces, tampoco tiene sentido seguir llenándolo por ahí. Y lo mismo pasa para todos los números de ese primer nivel menos para el 7. Entonces, para el nivel 2 solamente tendríamos que ver las decisiones de llenar la segunda celda teniendo un 7 en la primera celda. Ya solo con eso nos estaríamos ahorrando esta cantidad de combinaciones para probar. Esto se lo conoce como podar el árbol porque sería como cortar esas ramas. Cuando notamos que un Sudoku nos quedó inválido ya lo cortamos ahí. No seguimos probando para abajo porque no tiene sentido. Hay un montón de combinaciones que no hace falta probar. Y eso es justamente el backtracking. Para poder usar backtracking un problema tiene que tener el concepto de solución parcial. En el caso del Sudoku son los Sudokus llenos a medias. Todos los que estaban en el medio del árbol. También tiene que haber una forma relativamente rápida de chequear si esa solución parcial se puede extender a una solución válida. En el caso del Sudoku es fijarse si no se repite ningún número en ninguna fila, ninguna columna ni en ningún cuadradito. Si eso no se cumple ese Sudoku no se puede extender a una solución parcial y se abandona ese candidato a solución y se sigue con otro. Entonces, como definición más general podemos decir que el backtracking consiste en ir construyendo candidatos a solución de a poco, incrementalmente y a la vez irnos fijando si ese candidato a solución puede ser completado para que sea una solución válida. Si no se puede, deja de ser un candidato a solución y se vuelve para atrás se hace backtracking a otro candidato a solución que sí se pueda extender a una solución válida. Y ahora veamos un poco el código que si lo quieren ver más en detalle les dejo en la descripción el link al repositorio de GitHub. Lo primero que hice es este script que lo primero que hace es tocar la vieja confiable Alt-Tab para cambiar a la pestaña del Sudoku. Después saco una screenshot y lo que hace es buscar en qué parte de la foto está el Sudoku. Esto lo hace usando las mismas técnicas que expliqué en el video de detección de patentes en autos que se los dejo por ahí. Entonces si lo corro, como van a ver nos detecta perfectamente el Sudoku. Después le agregué esta función que lo que hace es separar la foto del Sudoku en 81 imágenes o sea una por cada cuadradito. Entonces como ven acá nos separa cada cuadradito en una imagen distinta. Después agarré algunas de esas fotos de dígitos de distintos Sudokus y me armé este mini dataset de 5 imágenes de cada número y ese dataset lo uso para este modelo muy simple de Machine Learning que detecta qué dígito tiene cada una de las 81 fotos y crea una matriz. Entonces ahora como pueden ver cuando corro el programa ya nos queda una matriz de Python igualita al Sudoku. Y ahora viene la parte principal que es el algoritmo para solucionarlo. Lo más importante de ese algoritmo es esta función que lo que hace es primero preguntar si el Sudoku está resuelto. Si está resuelto ya está simplemente lo devuelve y si no busca la celda con menos opciones de números posibles. Esto es simplemente una optimización. Podría haberlo hecho en orden o sea primero la primera celda vacía después la segunda y así pero esto lo hace más rápido. Después se fija por cada número del 1 al 9 si es válido poner ese número en esa celda. O sea si no está en esa fila ni en esa columna ni en ese cuadradito. Entonces si pasa eso prueba ponerlo y llama recursivamente a esta misma función. Y con eso ya queda solucionado el Sudoku. Entonces como pueden ver ahora que lo corro nos resuelve perfectamente el Sudoku y tardó 0,0009 segundos. O sea es realmente muy rápido. Y ahora lo único que quedaba por hacer es esta función que lo que hace es ir cliqueando cuadradito por cuadradito y poniendo el número que va en cada celda. Entonces ahora sí que ya está completo el programa y cuando lo corro ya hace todo el bot solito. Pero esto último lo hacía demasiado lento así que me fijé qué onda en la documentación y me di cuenta que le podía agregar este parámetro a la función que mueve el mouse y a la función que toca la tecla y ahora sí hace todo extremadamente rápido. Para cerrar el video quería agradecerles porque ya somos 30,000 en el canal con solo 3 videos lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Si no están suscritos suscríbanse a ver si llegamos a los 100,000 que eso sería una locura si le contás a mi yo de 12 años que tengo el botoncito de YouTube de los 100,000 se muere en el instante. Una de las cosas que más me comentan es que suba más contenido y es algo que me gustaría pero entre la facultad y el laburo no me da el tiempo. Podría subir más videos si los hiciera de menos calidad pero sinceramente prefiero que haya menos videos pero que se mantenga la calidad y si todo sale bien dentro de no mucho tiempo me gradúo y ahí probablemente tenga más tiempo. Y por último den like comenten compartan que eso ayuda un montón con las interacciones que el algoritmo de YouTube no le da mucha vuelta al contenido educativo si van a las tendencias probablemente no encuentren ni uno. Así que bueno eso espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!